en la que es te reconozco valor y respeto sábado 9 de marzo del 2019 tenemos el día de el águila entonada jo men el kin o día número 135 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solqui aquí lo tenemos y nos encontramos aquí en la columna mística en el centro del solqui mantener nuestros centro el águila men es el sello solar maya número 15 el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en el plano terrenal el águila es la visión es el servicio es esa mente nítida nos invita hoy a elevar nuestra visión a brindar servicio no hay mayor llamado que brindar servicio cuando brindamos servicio cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma si estás atravesando alguna situación densa procura cambiar tu enfoque especialmente en la onda encantada del mono es fácil ver siempre desde el mismo ángulo a menudo nos enfocamos 80 por ciento del tiempo en el problema y 20 en la solución invertir 20 en el problema y 80 en la solución y vas a ver cómo todo cambia nuestro enfoque es nuestra realidad utilizar la mente es una herramienta maravillosa pero si no la utilizamos la mente nos puede utilizar y nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente no somos todos los pensamientos creer es crear crear es crecer aspectado en sombra puede haber una habilidad de sentir de no poder decir no no saber decir no cuando lo sentimos nos sentimos culpables cuando alguien nos pregunta algo nos pide algo y y realmente no queremos hacerlo o no podemos y usualmente pues podemos sentir culpa malestar etcétera una de las mejores maneras para sufrir es el no aprender a decir no aprende a decir no y si alguien te dice en verdad dile o sea que no o sea que no quieres la mayoría lo disfrazamos decimos no puedo e inventamos verdad algo decir no quiero inténtalo ahorita no me dan ganas la gente se va a sacar pero ser verdadero verdad si es si y no es no el tono 5 que le acompaña es el tono entonado o el tono 5 es la vibración de poder personal de comandar de liderazgo nos recuerda hoy que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo no hay otro la mayoría de las personas en puestos de liderazgo no es por ejemplo es por imposición desafortunadamente en esta experiencia los líderes no son los más los más conscientes son los más ególatras etcétera pero eso está cambiando finalmente siento por ejemplo aquí en méxico que tenemos un presidente consciente que es una bendición desde que yo nací jamás se había había sentido al menos yo ahora siento que si hay más conciencia y estoy muy agradecido por eso en la cruz de oráculo nos guía la noche entonada la noche es el sello solar maya número 3 la noche aquí la tenemos nos recuerda que los sueños la intuición la abundancia nuestro lado de noche nuestra sombra excelente día siempre es un buen día pero especialmente para prestar atención a los sueños los sueños son viajes astrales que hace el alma y a menudo nuestro lado de noche nuestras sombras se ven reflejadas en los sueños prestar atención la sensación que nos deja el sueño y todo en verdad regresamos de alguna manera a un plano espiritual el alma se mantiene unida de acuerdo a la cosmovisión maya por un hilo que es como un cordón de plata pero regresamos cuando ese hilo se rompe es cuando ya regresamos al plano espiritual es por eso que para los mayas los sueños es como por decirlo de alguna manera un pariente de la muerte así más o menos se siente entonces si empezamos a trabajar con los sueños realmente cuando hagamos la transición se nos va a ser más fácil ser más conscientes utilizar más la intuición el don del día es el don de la semilla entonada ho can la semilla can es el sello solar maya número 4 aquí la tenemos la semilla can es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya alimento sagrado mesoamericano y la semilla es la conciencia la semilla es la atención la semilla nos recuerda que nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras y poder realmente florecer y llegar a ser lo que realmente somos pero la mayoría no rompemos las cáscaras de alguna manera y nos invita hoy a tomar riesgos todo riesgo tiene costos pero tiene beneficios aprender a poner en la escala de balance costo-beneficio y bueno la semilla nos invita también a ver ese potencial que tenemos evitar aspectado en sombra podemos ser muy rutinarios metódicos buscar una zona de comodidad el kin oculto el poder oculto es el poder de la semilla de la semilla del enlazador de mundos solar bolón simi el enlazador de mundos simi es el sello solar maya número 6 aquí lo tenemos el enlazador de mundos en la cosmovisión maya simi es el poder de la muerte nos han enseñado a ver a la muerte como algo malo como el final pero realmente regreso al mundo espiritual y es una transición es un inicio es como cuando estamos en el cuando nacemos permanecemos de algún tiempo adentro de de nuestras madres verdad y bueno es como una transición todo lo que pasa verdad lo que se siente entonces la muerte es una transición al plano espiritual y nos invita hoy a practicar el desapego hasta del desapego mismo a soltar quizás una relación que ya no está funcionando quizás un trabajo alguna situación terminar lo más valioso que poseemos es el tiempo más valioso que el dinero porque el dinero lo recuperamos y el tiempo no entonces soltar si no soltamos alguna situación alguna persona alguna relación el enlazador de mundo nos invita a transitar una crisis así es de fácil sin crisis no hay entendimiento desafortunadamente sabemos cuál es el camino pero otra cosa es caminarlo el tono 9 numerología maya la barra de los cuatro puntos es la vibración de la intención prestar atención a nuestras intenciones cuando nuestras intenciones son de alta vibración atraen por la de reacción la misma vibración y el kin antípoda es la serpiente entonada que es un reto un desafío del día y el reto es la serpiente que es el sello solar maya número 5 aquí la tenemos chichar la serpiente nos invita a responder a las situaciones en vez de reaccionar la mayoría reaccionamos inconscientemente en vez de responder es canalizar nuestra energía nuestra energía sexual ¿verdad? confundimos a menudo sexo con amor ¿verdad? lujuria etcétera prestar atención al cuerpo físico el cuerpo físico habla conocerte por tus enfermedades si sientes un dolor no nada más de tomarte una pastilla de esas que eliminan el dolor ya no sientes pero ¿por qué te está doliendo? conocerte en verdad es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia estamos en el castillo azul oeste del quemar es el cambio la transformación aceptar el cambio el cambio no produce dolor es la resistencia al cambio en un año de la luna cósmica sentir las emociones pero no consentirlas la mayoría de las personas pues de alguna manera reprimimos emociones nos cuesta o somos muy emocionales y nos dejamos ir es sentirlas pero no consentirlas consentir una emoción resentimiento es volverla a sentir irnos al pasado etcétera y nuevo continuando en la onda encantada de el mono el mono estos 13 días nos invita a no tomarnos la vida tan en serio en esta onda encantada con el tono 5 comandamos empoderamos para alcanzar el propósito que nos marca el mono que es no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio reír jugar sanar sanar nuestro niño interior entrar y salir de este maya de esta ilusión esto es un sueño la vida es un sueño es una ilusión eventualmente termina y hay más créemelo hay más la conciencia sigue dejamos el cuerpo físico el vehículo pero es el vehículo no somos no el conductor el conductor sigue y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia evitar ser tan sarcásticos malhumorados especialmente como adultos ya nos reímos lo vamos a hacer a través de la energía del águila elevando nuestra visión cambiando la manera de que vemos las cosas cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma brindando servicio aprendiendo a decir no siendo asertivos a nosotros si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 60 páginas con información valiosísima y un video compartiendo información acerca de ti acerca de las tendencias en tu dualidad como integrarlas hay tendencias nada te define más que tú pero conocerlas te ayuda a fluir más conocer tus retos tus desafíos si te interesa o alguno de los cursos que ofrecemos visita factormaya.com gratitud infinita por tu atención te reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un punakú evamaya emajó y más que nada el conocer son lo mismo o sea entender por qué soy como soy por qué he vivido las experiencias que vivo porque a veces uno reacciona ante situaciones cuando no entiendes a veces por qué pero yo bueno al menos yo como dragón cósmico empecé a entender porque yo me desvivía por los demás a veces yo daba mucho pero no sabía recibir sabía darme mi amor propio nutrirme a mí misma trataba de mi relación la relación aquí ya tenemos ocho años ya de relación